CAR WEEK Tiene un motor de blower Tiene la mejor banda de sonido CAR AOK . 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 que se construyen en ese último video. Sabemos que mueres por compartir tu karaoke. Grabate y sube tu video con el hashtag Karaoke. Mmmmmmm.